Motorola recientemente lanzó una de sus familias más importantes y tuve la oportunidad de asistir a su evento donde justamente conocí el Motorola Edge 20 Lite, Motorola Edge 20 Normal y Motorola Edge 20 Pro dispositivos que están en otra categoría, en otro nivel y que por supuesto les tenía que contar todas sus características así que pues nada, comencemos con este video y bien primero que nada les debo decir que realmente todos estos equipos me gustaron mucho y especialmente esta familia me encanta por todo el tema de sus características que pueden competir directamente en la gama media alta o inclusive en la gama alta me parece bien interesante ya que realmente su fuerte de Motorola es competir directamente en la gama media e inclusive también en la gama de entrada pero bueno les voy a contar rápidamente todas las características más importantes de los equipos en este caso empecemos con el Motorola Edge 20 Lite contamos con unas dimensiones de 165,9 x 76,95 x 8,23 milímetros y un peso de 185 gramos contamos con una pantalla de 6,7 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 90 Hz por la parte interna encontramos el procesador MediaTek Dimensity 725G con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna por el apartado de las cámaras encontramos una configuración de tres lentes donde la cámara principal es de 108 megapíxeles la cámara secundaria o la segunda cámara es de 2 megapíxeles para el modo profundidad y su tercer cámara es de 16 megapíxeles para el modo macro por la parte de la cámara frontal encontramos un sensor de 32 megapíxeles pasamos por la parte de la autonomía tenemos 5000 mil amperios con carga rápida de 30 watts por el software encontramos Android 11 y sabemos de antemano que será una de las mejores experiencias limpias y fluidas que podemos encontrar en todo el sistema Android ahora pasemos con el Motorola Edge 20 normal encontramos unas dimensiones de 163 x 76 x 6,99 milímetros y un peso de 163 gramos por la pantalla encontramos un panel OLED de 6,7 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 144 Hz es una locura, es una excelente pantalla que de verdad recomiendo muchísimo por la parte interna encontramos el procesador Snapdragon 778 con 8 GB de memoria RAM y 128 o 256 GB por la parte interna la verdad es que este equipo es súper potente y totalmente recomendable para la parte gaming por la parte de las cámaras encontramos una cámara principal de 108 megapíxeles tenemos un segundo lente teleobjetivo de 8 megapíxeles que nos permitirá jugar con el zoom y tenemos finalmente otra cámara de 16 megapíxeles para el modo macro y por la cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles si pasamos por la parte de la autonomía tenemos 4000 miliamperios con carga rápida de 30 watts por el software tenemos Android 11 evidentemente cuando ya tengamos el equipo en el estudio haremos todas las pruebas respectivas para poder darles una opinión más completa y bien ahora pasemos con mi equipo favorito el Motorola Edge 20 Pro encontramos unas dimensiones de 163 x 76 x 7,99 milímetros y un peso de 190 gramos tenemos un panel OLED de 6,7 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 144 Hz de verdad este equipo cuenta con una pantalla super nítida con colores muy vivos y de verdad me encantó por la parte interna encontramos el procesador Snapdragon 870 con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna evidentemente será una de las mejores experiencias que podemos encontrar en el mercado por la parte interna por el rendimiento con juegos pesados y que bueno espero tenerlo ya pronto para darles una experiencia y obviamente evidencias de que es una locura de equipo y pasemos con sus cámaras que de igual forma me encantaron encontramos una cámara principal de 108 megapíxeles tenemos un segundo lente del objetivo de 8 megapíxeles para el zoom óptico que es de hasta 5 aumentos y tenemos otro lente para el modo macro y obviamente también para el gran angular de 16 megapíxeles por la cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles por la batería tenemos 4500 mil amperios y carga rápida de 30 watts obviamente por el software de igual forma tenemos Android 11 así que bueno realmente estas fueron las características más importantes de los equipos sé que todavía existen algunas dudas de por qué siguen llamándose Edge si ya no tienen esta pantalla curva obviamente en más días les daré un poquito más de información pero bueno pasemos con los precios Motorola Edge 20 Lite tendrá un costo de nada más y nada menos que de $8,499 pesos mexicanos y Motorola Edge 20 normal tendrá un costo de $10,999 pesos mexicanos aún la versión Pro no tenemos un costo final en los próximos días Motorola nos tendrá actualización del precio pero de estos equipos me parece súper súper bien y la preventa de estos equipos será el 23 de agosto a las 9 am de verdad les prometo que en cuanto tenga cada uno de estos equipos aquí en el estudio les daré un vídeo más completo con toda la información necesaria para saber si realmente van en la pena así que pues nada déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas los comprarías o no todo todo déjamelo aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales y activar la campanita bien importante esto ha sido todo por mi parte muchísimas gracias hasta luego bye